Andy y el búho ¿Qué quiero ser de mayor? Cuento para niños de cuentos infantiles cortos Bueno, no olvidéis pensar para mañana ¿Qué os gustaría ser de mayor? ¡Vale! ¡Hasta mañana, profe! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Papá, nunca lo había pensado No sé qué quiero ser de mayor Andy, hay muchas profesiones Esta tarde me acompañas al trabajo andando Y nos vamos fijando a qué se dedica cada uno en el pueblo ¡Vale, papá! Hola Zoe Buenas tardes Zoe es la madre de Otto y es panadera Hace los mejores panes del pueblo ¡Hola! Arnold es mecánico Especialista en coches eléctricos Teo es cartero Lena tiene una tienda de ropa Leo es policía Mary lleva el autobús Rick es médico Lolo carpintero Esther es jardinera Y aquí está mamá Es cocinera ¿Y tú, papá? Aquí trabajo yo Diseño casas de madera ¡Hasta luego, Andy! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, señor cartero! ¡Adiós, señor pintor! ¡Adiós, señora peluquera! ¡Adiós, señora científica! ¡Adiós, doctora! ¡Adiós, señor inventor! ¡Adiós, señor pintor! ¡Socorro! 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 El ratoncito y yo nos hicimos muy amigos Y los bomberos, como agradecimiento Me regalaron una insignia Luego me llevaron en su camión De mayor quiero ser como ellos Y ayudar a la gente Muy bien, Andy A ver tú, Otto ¿Qué te gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser modista Para diseñar trajes muy molones ¿Neil? Me gustaría ser pintor Para dar color a todos los hogares del pueblo ¿Ela? A mí me gustaría ser jardinera Llenaré de flores todos los parques Muy bien Lo más importante es hacer algo con ilusión Y que os guste Seguid observando lo que hacen los mayores Para algún día ser como ellos Fin ¡Saciendo con ¡Si! ¡Saciendo con